Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, es el lindo gatito, y hoy estamos aquí, en un nuevo capítulo de My Takin Toon Face. Y como veis, estamos en la fiesta pijama. Todos los gatitos y sus amigos se han vestido con el pijama de fiesta. Fijaos, que pijama más guapo con estrellas, todos están listos para la fiesta pijama, y luego lo miran todos juntos. Fijaos, todos están vestidos iguales, que chulos. ¡No! ¿Qué os pasa? ¿Qué le pasa a Hank? ¡Ah! ¡Hank quiere ir al baño! ¡Y también Ben! ¡Los voy a llevar juntos! ¡Pues no me dejas, tengo que llevar primero a Ben! ¡Venga, Ben! ¡Ay, que no te vea nadie! Y mientras tanto, voy a buscar a Hank, ¿dónde estará? ¡Ah! ¡Ángela, tienes sueño! Bueno, te dejo descansar, Ángela. Te voy a poner aquí. ¡No! ¡Ben también tiene sueño! Bueno, pues también juntos. ¡Pizaos! ¡Hank! ¡Quiere ir al baño! ¡A la mesa, chicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hank también tiene sueño! ¡Vamos a comer! ¡A ver qué tenemos para comer hoy! ¡Pues les voy a dar unos plátanos! ¡Ah! 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 ¡No quieres más! ¡No quieren más plátano! ¡No! ¡No puede ser! ¡Están dormidos también! ¡Fijaos! ¡Están zombies todos! ¡Pero qué está pasando aquí! ¡Todos tienen mucho sueño! ¡Pues no se puede dormir, amigos! ¡Nos vamos de viaje! ¡Estamos en la zona de fútbol! ¡Vamos a ver qué me toca! ¡Qué es eso! ¡No! ¡Globos! ¡La ventana verde! ¡Qué chulo! ¡Un aspirador! ¡Y más monedas! Vamos a probar esta ventana verde A ver que tal me queda Fijaos, está chulísima Está chulísima esta ventana verde Fijaos ¡Ve, Kaitún, ahí están! ¡Se están haciendo los zombies! Mira, mirad como juegan ¡Qué bueno! ¡Tenemos otro viaje, amigos! Vamos a ir a la zona de parejas A ver que me toca A ver que me toca ¡Semillas! ¡Es un vero de paja! ¡Qué chulo! ¡Unas peras! ¡Unas monedas! ¡Fijaos! ¡Qué bien le queda el sombrero! ¡Le queda muy chulo a Tom! ¡Pero vamos a ponerle lo que toca! ¡Y hoy toca el sombrero de dormir! ¡Porque Tom ya está cansado! ¡Y tiene que descansar! ¡Le ponemos el sombrero de noche! ¡Y fijaos! ¡Ahí está Tom! ¡Está zombie! ¡Tiene sueño Tom! ¡No quieres hacer nada! ¡Fíjate! ¿Dónde estás Tom? ¡Está Ginge! ¡Aquí está Ginge! ¡Pero también tiene sueño! ¡Fijaos! ¡Todos están dormiendo! ¡Pero bueno! ¿Qué es esto? ¡Cómo puede ser que todos estén zombies! ¡Fijaos! ¡Ángela también! ¡Y Ginge también está zombie! ¡Como es la fiesta pijama! ¡Les vamos a poner a todos ahí a dormir! ¡Pero antes de eso! ¡Quiero enseñaros una cosa más! ¡El mes pasado fue el cumpleaños de Beca! ¡Lo festejamos de esta manera! ¡Con un pastel gigante y muchos regalos! ¡Beca se hizo muchas fotos! ¡Le pareció genial! ¡Fijaos! ¡Cuando Benny dormió donde está durmiendo! ¡Hack le hace cosquillas y la levanta! ¡Así despertamos a todos los amigos de Tom! ¡Cuando estamos en la mesa! ¡Está siempre Han debajo! ¡Y nos quita la comida! ¡Pero bueno! ¡Se lo dejamos porque se porta muy bien! ¡En cambio Beca! ¡Quiere hacerse el tiburón en la piscina! ¡Y tenemos mucho miedo a los tiburones! ¡Pero es Beca! ¡Es Beca! ¡No era ningún tiburón! ¡Era solo una broma de Beca! ¡A Ginger le encanta jugar al fútbol! ¡Fijaos en esta nueva escena desbloqueada! ¡Hace una chilena! ¡Y va a ser genial! ¡También desbloqueamos el cumpleaños de Hank! ¡Fijaos! ¡También tuvo su pastel gigante como todos! ¡Y los gatitos insectos! ¡Cuando se vistieron en carnaval! ¡Hicieron el castillo más grande de arena! ¡Fijaos! ¡Les quedó genial! ¡A ver dónde está Tom! ¡Anda! ¡Mira! ¡Ahí están todos! ¡Fijaos! ¡Qué majos! ¡Están esperando para dormir! ¿Qué os parece si acostamos a Tom? ¡Lo acostamos con Ángela! ¡Los vamos a poner por parejas! ¡Venga! ¡Tienes que poner! ¡No, no! ¡No puedo! ¡Aquí, allí! ¡Ahí juntos! ¡A Beca! ¡Le pondremos al lado de Hank! ¡Y a Ginger lo vamos a poner al lado... ¡Fijaos! ¡Oh, Ben! ¡Fijaos cómo está durmiendo Ben! ¡Está genial! ¡Pero espera un segundo Ben! ¡Te voy a poner aquí al lado de tu amigo Ginger! ¡Y hasta aquí el día 119 en la casa de MyTarkin ToonFace! En esta fiesta pijama, evidentemente lo importante era que el sueño... El sueño es tan cansadísimo, tanto los gatitos como sus amigos... Todos quieren dormir juntos y así ha sido la fiesta pijama... Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos aquí... ¡En el día 120 en la casa de MyTarkin ToonFace! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!